Miguelito Peña, bueno, una persona de 65 años, absolutamente querida por Marca Tensis y también por turistas, que fue atropellado por una motocicleta, este joven que, como bien decías vos, no tenía registro de conducir. Pero bueno, lo último que hay con respecto a esta situación es la siguiente. Debemos comentar que en el día de hoy, en horas del mediodía, este joven finalmente se entregó, Martín Luján, se entregó junto a su abogado en la sede de tribunales e inmediatamente quedó detenido. Luego prestó declaración ante el fiscal de la causa y fue inmediatamente trasladado hasta la cárcel de Batán. Los últimos datos que hay con respecto a este joven que una vez que produjo el hecho habría escapado del lugar y recién, como decíamos, hoy se entregó, es que, bueno, no estaba habilitado para manejar esta moto, este vehículo. Esto ya había sido infraccionado en dos oportunidades y además, esto fue confirmado por la justicia en el día de hoy, cuenta con una causa penal por daños. Bueno, a partir de esta situación es que el juez de la causa dispuso que sea trasladado a la unidad penal 44 de Batán. Y un último dato que creo yo es relevante también, es que la motocicleta que conducía Luján aún no fue encontrada por los investigadores, lo cual es todo un dato. Así que, bueno, la verdad que es una noticia que ha impactado fuerte en la comunidad porque, insisto, Miguelito Peña, de 65 años, era una persona que conocíamos todos, ¿no? Por una forma muy distinta a la hora de vender los diarios. Bueno, era una persona querible y además muy reconocido. Bueno, a partir de este accidente... Sí, Carlos. Sin duda, se notaban incluso en los medios gráficos de Mar del Plata que allá avisaban dónde iba a ser el velorio para que la gente pudiera despedir a Miguelito. Te quería consultar muy brevemente por el momento en que esto ocurrió, que es lo que se sabe, la moto no se encuentra, como decías vos, aparentemente le hicieron desaparecer en el momento, pero él había tratado de evadir algún control. ¿Cómo es que llega a encontrarse con Miguelito y atropellarlo? Bueno, la poca información que hay respecto de parte de la justicia y de la policía, como te decía, es que este hecho fue allí en la zona del puerto y hay testigos, ¿no? Obviamente que vieron el accidente y cómo el joven se retiraba del lugar. Y por otro lado, también, lo que está indagando la policía y tratando de buscar más detalles, es que aparentemente un amigo del motociclista se habría llevado del lugar la motocicleta. Y es justamente hoy lo que la policía más está buscando para obviamente poder realizar las perillas del caso. Todavía no se tienen detalles en torno a cómo fue la característica del accidente.